Los especialistas examinan minuciosamente los temas de mayor trascendencia de México y el mundo. Acompáñalos. ¿Es posible diseñar las características de las futuras generaciones? ¿Decidir cuáles serán los atributos distintivos de nuestros hijos? De eso hablaremos en Observatorio la próxima semana, de lo que se llama edición genética, un tema importantísimo de la bioética actual. Acompáñanos. Observatorio, la agenda nacional vista por los universitarios, conduce Pedro Salazar. Martes, 21 horas.